Estás buscando cabezas móviles de tamaño compacto o no tan compacto y no te decides mucho entre los distintos tipos que hay. Bien, pues en el vídeo de hoy vengo a hablarte de las 150W de Sheed, que son unas cabezas móviles de las que ya he hablado anteriormente en mi canal, con respecto a las 7R, sus hermanas mayores, digámoslo de alguna manera. En este vídeo te voy a hablar de las principales características y las diferencias que hay entre una y otra, por si estás dudando entre cuáles escoger. Así que si esto te interesa, quédate y nos vemos después de la intro. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo un día más al canal de Jazz Red, donde aprender sonido e iluminación es lo mejor. En el mundo de la iluminación cada vez salen más fabricantes con distintos tipos de productos ofreciéndonos una variedad muy distinta de luminaria. En este caso, Sheed nos ha traído estos modelos de 150W LED, que son unas cabezas muy interesantes a un precio bastante económico y que vamos a ver si pueden competir directamente con sus hermanas grandes, las 7R. Como sabéis, la principal diferencia entre las dos es que las 150W constan de un chip LED, por lo cual, al final, estamos combatiendo una iluminación LED con una iluminación halógena en el caso de las 7R. Con respecto a la potencia, tenemos 150W con respecto a 230W, que es, bueno, no es el doble exactamente, pero es bastante más potencia. Y todos sabemos que el halógeno da una luz increíble, aunque consume más y se calienta más. Y esa es otra de las diferencias que quiero traeros, porque la verdad es que las 150W el calor lo llevan fenomenal. No tienen tanta potencia como las otras, pero esto va también en detrimento de las temperaturas. Las 7R, al llevar luz halógena, son mucho más sensibles al transporte, puesto que no podemos moverlas con la bombilla caliente, ya que esto generaría una rotura de filamento. En cuanto a la rueda de colores, la 150W estamos hablando de unos 12 colores más blancos, y en la 7R tenemos 14 colores más blancos, lo cual nos daría dos colores más que en la 150W. Ambas cabezas traen ruedas de gobos, con distintos dibujos que podemos aprovechar para crear unos efectos de iluminación bastante interesantes. Y las dos traen prismas. En el caso de la 7R es un prisma simple, y en el caso de la 150 es un prisma doble, por el cual podemos generar más repeticiones del patrón. Ambos prismas giran, tanto para un lado como para otro, y podemos bloquearle la rotación para que produzcan este efecto que estoy haciendo. Pero vamos a empezar con las cosas que no me gustan tanto, por ejemplo, de la 7R. El tamaño. El tamaño es grande, es pesado, pesan casi 20 kilos cada una. Y, bueno, la verdad es que para montajes livianos no son lo más cómodo del mundo, puesto que necesitas truses grandes, no estos pequeños, donde puedes ubicar, por ejemplo, a 150. En estos truses pequeños sí que entran, la 7R no entran. Lo bueno, las 7R traen bloqueos. Puedes bloquear tanto el tilt como el pan para que no se muevan durante el transporte, lo cual es un acierto. Las 150, por el contrario, no traen este bloqueo. En cuanto a agarres, traen el mismo tipo de agarres rápidos, en el cual podemos poner una garra o bien colgarlas directamente aquí de este trux, como tengo yo hecho. Y, bueno, hablando de las bombillas un poco que me he pasado antes, no he hablado de la duración. La 7R tiene una duración media de 2.200 horas, mientras que las LEDs supuestamente nos duran más de 60.000, por lo cual aquí, en mantenimiento, vamos a ahorrarnos un bastante dinero. En cuanto al tint y al pan, hacen más o menos los mismos grados de 540 de pan y el tilt va más o menos de 250 en el caso de la 7R y 195 en el caso de las 150 vatios. Y, básicamente, esas son las diferencias técnicas que hay entre los dos modelos de cabeza. Voy a pasar a demostraros en funcionamiento cómo cambia la cosa en la luz en unas y en otras para que veamos un poco más de forma realista esta aplicación. Así que quédate y me dices en los comentarios qué opinas de estas diferencias. ¿Cuáles crees tú que son sus aplicaciones y cuáles crees que no son sus aplicaciones? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!